Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, gloria a Dios Esta alabanza es para mi Señor, Cristo Jesús Mi amigo, el hombre te puede fallar, todas las personas te pueden fallar Pero Cristo es el único que no te puede fallar, Él te ama, busca de Él, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Señor Jesucristo, muchas gracias por morir por mí en la cruz No soy digno, mi Jesús Muchas gracias por tu amor Mi Jesús, Cristo Aprendí que no puedo confiar en nadie de este mundo Sé que Jesús es mi amigo, que nunca me fallará Enséñame, alinearme en tus caminos, mi Jesús Muchas gracias por amarme, mi Señor Jesús Gloria a Dios Aunque te critiquen Aunque murmuren de ti Y digan toda clase de mal mintiendo contra ti Cózate, alégrate Porque el reino de Dios es para aquellos Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Alabanzas al Creador Aprendí que no puedo confiar en nadie Solo Cristo es el amigo que nunca me fallará Muchas gracias, gracias Muchas gracias, mi Señor Jesucristo Jesús Muchas gracias Mira a Dios, gloria a Dios Mira a Cristo Y no mires al hombre Porque te puede fallar Solamente Él es El que te ama Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Saludo cordial para la familia Portel Casayo Y muchas gracias para el hermano Joaquín Que está haciendo las producciones, las grabaciones Es un siervo de Dios ungido Gloria a Dios Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Gloria a Dios Y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Y me lo bendiga raudalmente A todos mis hermanos en Cristo Con ustedes será Conmigo será hasta la próxima Gloria a Dios Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Volveré a seguir alabando al Señor Muchas gracias Dios me lo bendiga Gracias Gracias